la edición oro que prácticamente viene siendo casi lo mismo bueno, lo único de cambio es que tiene una zona que se llama Zombatar y es todo en Zombatar, bueno anteriormente ya hice un zombie y vamos vamos a ver como voy a hacerlo de una forma simple primero voy a cambiar por color de piel el pelo voy a poner, no sé, este y el bigote algo para el ojo los lentes voy a poner ropa no sé, este accesorios como estos el sombrero y cuando se ha siembrado terminado y bueno ya me he agordado a mi nuevo Zombatar el Zombatar que acabo de hacer es el que es el que se va a ver cuando jueguemos nuestro juego como ven cada cierto tiempo viene una jornada nueva de zombies y viene un zombie que representa a eso ahorita vamos a empezar el juego como ven es un juego nuevo que apenas voy a que empiece vamos a empezar el juego y van a ver como ese zombie de que dicen sale en el transcurso del juego bueno vamos a inicio aquí nos da la introducción del juego como va a ser y todo lo comencemos lo hice la casa de avila y nos abre primero un tapetito aquí es donde nos dicen más o menos las instrucciones para que nosotros nos acopemos el juego vamos a que sigamos las instrucciones colocamos un guisante después vamos a recoger los soles como dice que bajo para conseguir otra planta plantamos otra planta y continuamos continuamos recogiendo los soles recogiendo más soles y plantamos más lanzaguisantes como vemos donde simplemente sigue la parte donde tiene pasto y bueno en esta parte que es la introducción del juego pues es todo ya aquí nos dan una nueva planta que es el girasol que sirve para hacer soles la recogemos y sería todo lo que es el juego y supone que pasamos este pequeño esta pequeña parte del juego y aquí nos dice que tenemos una nueva planta la cual se llama girasol y que proporciona sol proporciona soles le hicimos siguiente nivel y bueno ahora ya no solamente vamos a tener una planta sino que vamos a tener dos y nos abre dos tapetitos nuevos y plantamos tres soles recogiendo soles como ven nos dio un sol el girasol plantamos otro girasol los girasolos secretos nos tienen que dar un nuevo sol y así es todo esta parte de aquí es muy fácil aquí simplemente tienen que plantar lanzaguisantes y girasoles ya que son únicas dos plantas que tienen hasta ahora plantamos otro por aquí por acá y así continuamos plantamos otro planta de el girasol plantamos más plantas de los girasoles para que eso no semente más rápido la producción de los girasoles recogemos soles como ven son bastantes y plantamos nuestra última ronda de los girasoles plantamos más adelante y es antes entre más tengamos mucho más cuanto matan los girasoles planta de los girasoles plantamos más recogemos los girasoles como ven desde el próximo momento de este paro lo que son las plantas de girasoles ya que no van mucho más las colas es mucho más rápido si vieron si vieron este bueno es el zombie que les digo que sale con su matar bueno y ya nos dio la nueva planta pero quiero plantar un planta peta cereza que explota con los zombies de un área vamos al siguiente nivel para que la pruebemos primero plantamos girasoles para que nos proporcione sol vemos los besitos que salen los girasoles los girasoles y los girasoles más y lanzagisantes ahorita para que el dinero y a cabo como esos zombies son muy débiles con unos más que suficiente para que el dinero nos falta otro lanzagisantes ahorita encuentro lo plantamos con ese tenemos para que acabe con ese zombie que viene plantamos otro girasoles más plantamos nuestro acá se lleva un cono los que llevan el cono son mucho más fuertes los que están los que los que están los que están los que no pasan los que son Aumentamos más lanzalizantes Ahorita en cuanto salga el primer sonido van a ver que es el que hicimos en el Zambatar Vamos a apuntar otro lanzalizantes antes de que llegáramos al Zambatar Vamos a apuntar otro lanzalizantes antes de que llegáramos al Zambatar Vamos a probar esta última planta Como ven ahora ya nos extendió todo el piso completamente Vamos a apuntar otro lanzalizantes antes de que llegáramos al Zambatar Vamos a apuntar otro lanzalizantes antes de que llegáramos al Zambatar Vamos a apuntar otro lanzalizantes antes de que llegáramos al Zambatar Vamos a apuntar otro lanzalizantes antes de que llegáramos al Zambatar Vamos a apuntar otro lanzalizantes antes de que llegáramos al Zambatar Vamos a apuntar otro lanzalizantes antes de que llegáramos al Zambatar Vamos a apuntar osc Никita Aquí Vamos a apuntar otro lanzalizantes, Zambatar Ya que se le pusen al Zambatar De queille free en los Zambatar Creo que no va a ser suficiente para que maten a los zombies, así que he colocado a uno Bueno, si acaso no, hay que probar una nueva planta Y hay que poner otra planta acá para que proteja la escalera Seguimos colocando más lanzalizantes y hay que desllenar esa línea de girasoles Seguimos colocando más lanzalizantes Y más lanzalizantes Como ven aquí solo se lo que nos sobra, por eso es bueno poner Muchos girasoles Para que ahora sí que nos soja muchos soles Lo que viene es nuestro Zombatars Y hay que matarlo con una bomba Porque en esa bomba abarca navales y zombies que son en la misma área Puedes verificar Puedes verificar Puedes verificar Puedes verificar 2 3 4 4 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 19 19 22 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 21 22 25 25 25 27 28 29 30 planta para poder poner otra esto sería todo nos vemos hasta el próximo vídeo tutorial